responsable. ¿Cuándo finalizará el proyecto? ¿Cuándo finalizará? ¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿Cómo? A través de indicadores, a través de análisis de laboratorio, ¿cómo? A través de procesos de auditoría, ¿cómo? ¿Sí? Y esta información que yo voy a colocar en un plan de acción deben estar, dice acá, mantenidos como información documentadas. ¿A qué se refiere? A que yo debo establecer documentos, formatos que estén aprobados, revisados y que haya un seguimiento de cada uno de estos objetivos. ¿Sí? Carlos, este plan de acción se hace por cada objetivo, por cada objetivo. Por cada objetivo. ¿Sí? Por cada objetivo. Es un plan de acción. En alguna literatura lo van a encontrar, en algunos libros aparece esta metodología, el 5W, seguramente lo habrán escuchado, más el 1H. Otros le llaman el 5W más el 2H. Son metodologías que lo van a encontrar en los libros. Carlos, ¿y qué significa W? ¿Qué significa H? El H viene de how much y how. How much, cuánto. ¿Cuánto te va a costar las acciones? How, cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? De ahí tenemos what, no, qué, ¿no? ¿Se acuerdan? Where, ¿sí? Who, ¿sí? When. Entonces, esos son los W que utilizan para los planes de acción, ¿sí? Entonces, chicos, no se olviden, pueden utilizar esta metodología, estas preguntas, ¿para qué, Carlos? Para los planes de, los planes de acción. Estos planes de acción van a aparecer en diferentes cláusulas de la norma. Una de ellas es esa, de los objetivos, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué necesito? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? Y hacemos un formatito como este, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos la política. Luego de la política establecemos los objetivos, las metas, los indicadores y llego a mi programa de gestión, ¿sí? O plan de acción. Ahí está un plan de acción y firmado y aprobado por la alta dirección. Ese es el trabajo en esta cláusula. 6.3, planificación y control de cambios. El control de cambios es una de las novedades en esta norma ISO 9001-2015. Carlos, ¿a qué te refieres control de cambios? ¿Al cambio de contenido en un procedimiento? No necesariamente. El control de cambios se refiere en general a varios aspectos. Por ejemplo, en sus empresas, ¿ustedes han cambiado equipos alguna vez? ¿Han cambiado equipos? ¿Nunca han cambiado equipos? Por ejemplo, en donde yo trabajo, antes teníamos centrífugas continuas y ahora tenemos continuas y automáticas. Esas contrífugas automáticas es un cambio en mi empresa. ¿Me va a afectar? ¿Qué me va a afectar? Tengo que hacer nuevos formatos. Tengo que capacitar al personal. Entonces, a eso se refiere cambios. Por ejemplo, en algunas empresas cambian formulaciones. Las formulaciones para hacer sus productos. Más sal, más harina, más azúcar. Entonces, un personal nuevo ingresa a una planta. Es un cambio. Entonces, nos dice la norma, cuando una organización determine que es necesario realizar cambios en el sistema de gestión, estos cambios deben ejecutarse de manera planificada. Los cambios se deben realizar de manera planificada. Entonces, esta planificación de los cambios, ¿cómo se hace? Nuevamente, viene un plan de acción. ¿Qué vas a cambiar? ¿Cuáles son las preguntas? Acá tenemos. ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué necesitas los recursos para cambiar? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Cuándo se finalizará el cambio? ¿Cómo se verán los resultados? Porque todo cambio, incluso, se debe nuevamente volver a hacer un análisis de riesgos. Porque todo cambio implica un análisis de riesgos. ¿Sí? E incluso también hay que ver cuál es el efecto sobre el sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, para mí la centrifugación automática ha sido un cambio positivo. Es más rápido la centrifugación. Es automático. Una pantalla. Menos personal. Todo lo que es automático incluye menos personal. Pero también el personal que va a manipular ese equipo tiene que estar capacitado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ustedes, chicos, cuando tengan un cambio, tienen que tener en cuenta un plan de acción con las preguntas que hace rato les he dado. Y, bueno, lo que te dice la norma, ahí lo dice bien claro, debe considerar por qué cambiarlo, cuáles son los cambios, ahí está el tema de los riesgos, si va a afectar o no el sistema de gestión de calidad, los recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades, el MOF, el perfil, el organigrama. Por ejemplo, si una persona estaba acostumbrado 20, 30 años a trabajar con una centrífuga continua y te la cambian ahora por una automática, y un señor mayor a veces, por más que los capacitas no entienden la tecnología, tal vez ese señor tengo que yo cambiarlo a otro proceso y traer a uno más joven, tal vez más preparado, para que me manipule el equipo automático. Eso va a ocurrir. Y está ocurriendo, por ejemplo, donde yo elaboro, está ocurriendo ahí. Bueno, entonces ya vimos la cláusula 4, 5 y 6. La cláusula 4, 5 y 6 es planear del ciclo de Deming. Hasta ahí hemos acabado la primera etapa del ciclo de Deming, todo lo que es la planificación. Entonces, en resumen, la planificación tiene que ver con política, objetivos, planes de cambio, o planes de control de cambio, el análisis de riesgo, chicos, el análisis de riesgo, los objetivos, las metas, los indicadores, el MOF, los perfiles, más que todo MOF, organigramas, el alcance, el mapa de procesos, los formatitos de caracterización de procesos, el FODA, para ver todo lo que es las cuestiones internas y externas, y las partes interesadas. Todo eso es la planificación. ¿Qué tal? Un trabajo más o menos, ¿no? Trabajo arduo. Ahora vamos a entrar a la parte ya de la ejecución, la parte de la implementación, que está conformada por la cláusula 7 y la cláusula 8. En la 7 es soporte. Vamos a ver los soportes. El soporte está conformado por personas, ¿sí, chicos? Personas, por infraestructura, por ambiente de trabajo, por conocimientos y por recursos de medición y seguimiento. Esos son los aspectos que considera esta parte de recursos. El personal que va a ocupar un cargo tiene que tener ciertas habilidades, experiencias, cumplir cierto perfil. Lo común que va a ocurrir en una empresa es que cuando venga el auditor, te va a decir cuál es el perfil para ocupar este puesto de trabajo. Esa es la pregunta clásica que te va a hacer el auditor. ¿Cuál es su cargo, señorita, en donde trabaja? Control de calidad. Supervisora, TAC. Supervisora. Supervisora de calidad. Entonces, cuando venga el auditor, vamos a poner el caso de la empresa de la señorita, el auditor le va a pedir a la señorita o al joven de recursos humanos que le alcance el perfil de Giselle. Alcáceme el perfil para ser supervisor. El perfil dice lo siguiente. Acá vamos a ver acá un caso rapidito. Acá regresamos. Pide que tenga, por ejemplo, competencias en biología, por ejemplo, o ingeniería alimentaria. Entonces, ese puesto que va a ocupar para la supervisora, yo no puedo contratar a alguien que es empírico. Porque el perfil me dice que tiene que ser bióloga o ingeniera en industrias alimentarias o pesquería. ¿Se dan cuenta? Otro tema. El tema del hardware, el software. ¿Quiénes de ustedes utilizan hardware, software en sus trabajos? ¿Ninguno? ¿Hardware, software? ¿No utilizan computador en sus trabajos? No les creo. El Word, el Excel, el AutoCAD, el S10, el MS-Pro y el GRAS, el GHMS, el ARGIS. Hay una serie de softwares que se utiliza. Bueno, hay auditores que son un poco especiales. Y cuando tú utilizas, por ejemplo, softwares para hacer dibujos o para planificación o costos, te va a pedir incluso que el software sea original. Hay auditores que llegan a ese aspecto. ¿Por qué? Porque los software piratas a veces, en general, no te dan los valores o el mismo trabajo. ¿Alguna vez ustedes trabajan en software pirata? ¿No? Muchos de ustedes, ¿no? Bueno, tengan en cuenta eso. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que trabajan y que puede afectar el software con el resultado de la calidad del producto, el auditor puede por ahí poner un hallazgo si el software es pirata. Ahora, el tema de las computadoras, el mantenimiento de las computadoras. Hay que hacer mantenimiento preventivo. El auditor te va a preguntar sobre los mantenimientos a las computadoras. Los equipos. ¿Qué equipos utilizan ustedes? Molinos. Utilizan tal vez secadoras. Utilizan envasadoras, ensacadoras. ¿Qué utilizan? Centrifugas. Bueno, los equipos que tú utilizas es parte de los recursos. También te va a pedir el auditor los equipos que utilizas. ¿Qué más? El tema de infraestructura, el tema del techo, el tema de la ventilación. Todo lo que es ventilación, ruido, humedad, iluminación, es lo que es la parte de ambiente de trabajo. Por ejemplo, el otro día me fui a auditar a una planta en Concha de Abanico, allá en Sechura. Era todo lo que es fresco y congelado. Entonces, el documento decía que no debe bajar, perdón, no debe ser la temperatura mayor a 10 grados centígrados. Entonces yo llego y le digo, oye, maestro, ¿y cómo mide el termómetro? Ahí está el termómetro, ingeniero. Y decía, 11 y tanto. Le digo, pero si tu manual, tu documento dice 10. ¿Qué había pasado? Que en la puerta, en la puerta, había un problema mecánico que hacía que no choque. O sea, hay como una abertura. Entonces, ¿qué provocaba eso? Un gradiente de temperatura. La temperatura del medio ambiente con la temperatura adentro puede ser 8, 7, lo que tú desees. Pero al haber esa abertura, había un gradiente y hacía que la temperatura adentro se incremente. Al incrementarse la temperatura, el producto que ellos tenían, la concha de abanico, obviamente que se iba a deteriorar. Como ustedes saben, todo lo que son productos hidrobiológicos tienen microorganismos. Esos microorganismos lo que hacen es que se aceleren las reacciones. Por ejemplo, ahí tenemos la cadaverina, la histamina. Bueno, se convierte hasta en una amina biogénica y hace que el producto se deteriore. Entonces, la temperatura es una medida de control para que no haya deterioro de los pescados. En este caso, productos hidrobiológicos. Y ocurrió ese caso. Otros casos también, por ejemplo, el tema de humedad. Te dicen, no, humedad relativa, no pasar de tanto. Y tiene algunos su termohigroscopio. Y mides ahí. Por ejemplo, han comprado seguramente alguna galleta, alguna galleta donde dicen, no, mantener en un lugar limpio, seco. Eso es parte del ambiente. Y si no cumple con esas condiciones de ambiente, afecta la calidad del producto. Afecta la calidad del producto. El otro día me fui a asesorar a una empresa de metal mecánica y ellos hacían trabajo de pintado. Lo pintaban, lo planchaban, todo. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que su taller era abierto. Y al costado todo era tierra. Era por San Juan. Y la tierra, pues, obviamente el polvo en el aire venía. ¿Y qué pasaba con los polvitos de tierra? Polvo. Se acentuaba en la pintura. Y aunque ustedes no me crean, cuando tocabas tú el trabajo, se sentían los puntitos. Parecía lija. Y yo les digo que no has tenido ningún reclamo de cliente. Gracias a Dios, no, me dice todavía. Entonces, en este caso, la infraestructura y el ambiente no es el adecuado. Está... Cuidado. Hay algunos que trabajan con sistema de análisis organoléptico. ¿Alguien trabaja con análisis organoléptico? Bueno, cuando se trabaja con análisis organoléptico, se recomienda 540 de lux. ¿Qué es lux, Carlos? Lux es la unidad de medida de iluminación. Bueno, se recomienda 540 según la norma peruana, el 00798-SA, decreto supremo. Entonces, oye, pero no cumplo, no tengo el nivel de luz, no puedo visualizar bien. ¿Cuánto? A ver, traen su luxómetro, uy, tiene 220. 220 se recomienda para producción. Entonces, pero tú estás haciendo un análisis, ahí es 540, no cumple. El nivel de ruido. El nivel de ruido en un lugar que necesita concentración no debe pasar de 65 decibeles. Sin embargo, en algunas plazas trabajan con más de 65 decibeles. Yo te hablo de un lugar, por ejemplo, una oficina. Ahí se debe trabajar con 65 decibeles. En zona industrial se debe trabajar con 85 decibeles, no mayor de 8 horas. Y si es menor, mucho mejor todavía. Entonces, el nivel de ruido, la vibración, el polvo, la iluminación, es parte del tema de recursos. Y todo lo que afecte la calidad del producto va a ser fuente de un hallazgo de auditoría negativo, en este caso. Un incumplimiento. Un incumplimiento. ¿Sí? También tenemos parte de los recursos, el tema de los recursos de medición y seguimiento. ¿Se acuerdan que antes se llamaba equipos? Ahora se llama recursos de medición y seguimiento. Nosotros en las empresas trabajamos con equipos. Seguramente ustedes trabajan con Wincha, trabajan con Bernier, trabajan con manómetros, vacuómetros, termómetros, pHímetros, espectrofotómetros, trabajan con equipos. Todo equipo que utilices tú para hacer seguimiento, medición, o tal vez, por ejemplo, el papel tornasol, utilizan algunos colorímetros para todo lo que es hacer seguimiento, dice la norma que debe ser trazable. ¿Qué significa trazable, Carlos? Que tenga una identificación, que pueda saber de dónde proviene, que pueda ser un historial. Entonces, si tú vas a utilizar equipos en un laboratorio o en tu producción, tiene que estar identificado. Y no solamente identificado el nombre del equipo, el número del equipo, el código, sino tiene que estar identificado la condición del equipo. Donde yo trabajo, por ejemplo, colocamos sticker a los equipos. Y acá le colocamos fecha de inspección, próxima fecha de inspección, algo así. Con fecha, junio del 2016, próxima fecha, junio del 2017, anual, por ejemplo. Y le colocamos un código y todo lo demás. Con este código yo me voy, por ejemplo, al certificado y vemos el patrón y todo lo demás. Son para los equipos. Ahora, este de acá, la norma te habla de calibración, te habla de verificación, te habla de mantenimiento. Si yo voy a calibrar mis equipos, tengo que utilizar patrones internacionales. Y si no, tengo que justificarlos. Ustedes que van a utilizar este tipo de calibraciones, algunos utilizan calibraciones externas. Tienen que buscar un laboratorio acreditado por INACAL, con la norma técnica peruana ISO IEC 025. Si no, no tiene valor. Esa es otra cláusula que vamos a ver más adelante, la cláusula 8.4, que habla de proveedores externos. Pero igual, los certificados que vas a utilizar en los equipos de medición, tienen que también tener este tipo de acreditación, certificación. Ahora, muchas veces me preguntan, me dicen, ingeniero, ¿y cuál es la frecuencia? La norma te habla de frecuencia, la norma no te habla de frecuencias. No te dice un año, dos años, medio año. Entonces, ingeniero, ¿con qué frecuencia calibro los equipos? Los equipos se calibran de acuerdo al uso. Si calibras más, usas el equipo más seguido, hay que aumentar la frecuencia. Ingeniero, pero eso es un costo. Ah, bueno, pero te puede afectar la calidad. Otro caso. Equipos que a ustedes, cuando van a hacer una calibración, ¿qué se encuentra ahí? ¿Han hecho alguna vez? La incertidumbre. ¿Qué más se encuentra ahí? El error o la desviación. Eso en los certificados, véanlo, llegando a su trabajo mañana, y busquen ahí, incertidumbre tanto. Carlos, ¿a qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el famoso más-menos. Incertidumbre de 1, que es mucho todavía, de 1, quiere decir que la temperatura puede ser más o menos de 1. Si tu incertidumbre es 1. Eso quiere decir que cuando yo voy y mido 45 grados centígrados, puede ser 46 o puede ser 44. Lo malo es que mi procedimiento me dice que no puede pasar de 45. ¿Ahora qué hago? Estoy entre el bien y el mal. Ah, por eso que debes ajustar tu incertidumbre, que sea lo más cercano a 0. Para que el dato sea más exacto, más preciso. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un pHímetro, un potenciómetro. Acá, ustedes saben muy bien que utilizamos los buffers, los buffers patrón, ¿no? Los de 4, los de 7, los de 10. Los buffers también tienen que tener su fecha de vencimiento, retrasables. Yo he tenido, por ejemplo, una auditoría. Le digo, ¿usted hace calibración a su potenciómetro? Claro, ingeniero, me dice. A ver tu buffer, trae tu buffer. Perdón, ¿qué he dicho? Buffer. Buffer. No sabían que era buffer. Y le digo, ¿y cómo calibra el potenciómetro? ¿Se calibra? Entonces, no sabían que era buffer. El otro día me fui y me trajeron el buffer nuevecito, selladito. Y digo, ¿y cuándo lo va a abrir? Y ellos calibraban, me estaban mintiendo. A ver, vamos a ver la fecha de vencimiento. Vencido. Ocurre. Yo en la auditoría se ha encontrado. El otro día, por ejemplo, en una empresa pesquera, me contrataron en Santa, decía, kit histamínico. Para lo que, incluso el kit histamínico decía, por cada lote que ingresa de pescado, se debe hacer su medición de histamina. Le digo, ingeniero, a ver, vamos a hacer el muestreo de este carro. Vamos a medir con el kit. ¿Kit? ¿Cuál kit, ingeniero? No tenemos kit. Ah, se ha olvidado de cambiar el procedimiento, ingeniero. Pero decía kit. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que en su especificación técnica decía que la materia prima no se va a recibir mayor a 17 ppm, me decía todavía. De histamina. Oye, o sea, es bien exigente, pero ¿cómo mides el kit? Sin kit no puedes medir el histamina. Ingeniero, tengo otra metodología. ¿Cuál? Agarro con la punta de la lengua, me dice el pescado, y si pica, tiene histamina. Lo rechazo. ¿Cómo calibras la lengua ahora? ¿Cómo calibras la lengua? Le digo, oye. Es una no conformidad. Me rogó, me rogó el ingeniero que no lo ponga. Como era una auditoría de segunda parte, tuve que regresar nuevamente para que levante la no conformidad, porque era una no conformidad hasta mayor. Lo que pasa es que si el pescado tiene bastante histamina, puedes matar a una persona. Hay personas que son alérgicos a la histamina. Y la histamina no la puedes eliminar. La histamina se controla. O sea, la histamina está presente en el pescado y se desarrolla. O sea, el pescado tiene proteína. El pescado tiene microbios, microorganismos. ¿Los microorganismos qué hacen? Van a provocar una descarboxilación. Va a haber una aceleración. Y la proteína se va a convertir en un aminoácido. Que se llama histidina. La histidina nuevamente se va a descomponer por una descarboxilación. Y va a aparecer una amina biogénica llamada histamina. Y la histamina está presente en el pescado. Lo consumes. El cuerpo también tiene reacción frente a alérgenos, en este caso. Y hay algunos que son más susceptibles que otros. Y si le llega a tocar a alguien que es bien susceptible, lo puedes matar. Pues no a través de un shock anafiláctico. Entonces estamos hablando que el producto podría afectar la calidad de una conformidad mayor. Equipos de medición y seguimiento. Esta es una de las novedades, ¿no? El tema del conocimiento. Nos dice la norma que debemos aplicar el conocimiento organizacional. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Quiénes de ustedes, antes de tomar una decisión, ha aplicado su conocimiento interno o externo? ¿O ambos? ¿Nadie? ¿Qué es eso, Carlos? Por ejemplo, yo quiero... Se me ha ocurrido ahorita, yo soy ingeniero alimentario, se me ha ocurrido ahorita preparar una bebida a base de leche con plátano y mango. Y hablar de jugos de leche con frutas, ya hubo un caso ya, ¿no? ¿Se acuerdan de Hugos? ¿Se acuerdan de Hugos o no? Hugos quebró, fracasó, ¿no? En su intento. Entonces, ese conocimiento, yo me pongo a revisar información. ¿Qué pasó con Hugos? ¿Por qué no aceptaron el mercado? Esa información me puede servir para mi proyecto. Por ejemplo, se me ocurre hacer una conserva de cuy en salsa de maní y agregarle, por ejemplo, algunas pasas. Pero yo necesito saber un estudio de mercado. Saber si el mercado acepta o no acepta mi conserva de cuy con salsa de maní. ¿Sí? O sea, yo necesito saber. Por ejemplo, en Ayacucho, en Buno, hay proyectos. Ahora hay que ver la presentación, hay que ver la aceptación. Eso se llama conocimiento. O sea, buscar fuentes internas o externas que te permitan tomar una decisión en el sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, puedes ir a buscar experiencias internas de proyectos, de éxito, lecciones aprendidas, de los fracasos también, resultados de mejora, productos y servicios que ya ofrecen. Externas, normas, la academia, conferencia, recopilación de clientes, evaluación de proveedores. Toda esa información te sirve para tomar decisiones. Y esta es otra de las novedades. Dice que cuando tomes decisiones, busques el conocimiento. A tomarla. Otro caso. Se me ocurre a mí, no lo sé, proveer un servicio de mantenimiento predictivo. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuántas empresas en el Perú hacen mantenimiento predictivo a sus equipos? Son pocas. O casi nunca. De nada, ¿no? Preventivo llegan a lo mucho. Correctivo, wow. Pero predictivo. Pero a mí se me ocurre hacer el movimiento predictivo. Ahora, hay que analizar el mercado, hay que buscar los clientes, hay que buscar antecedentes. Si había fracaso, no hay empresas que han producido un movimiento predictivo. ¿Sí? Hay que buscar también el momento de cuándo lanzar un producto también. A veces lanzas el producto y no tienes acogida en el mercado. ¿Qué falló? Gestión del conocimiento. Por ejemplo, el otro día había una, no voy a decir la marca, pero sacaba una, ustedes seguramente lo habrán hecho, chicha morada, ¿sí lo vieron, no? De Corporación Lille todavía. Y fracasó. Sena sacó con su limonada también, ¿no? ¿Lo vieron? Y fracasó. Estaba leyendo el otro día un artículo y decía que, ¿sabe por qué fracasó? Porque la gente toma chicha morada y limón. ¿Por qué? Porque no les gusta el producto químico. Los que consumen limonada y los que consumen chicha morada son personas que no quieren saber nada de gaseosa ni de química. Entonces, ellos estaban proveiendo sabor de chicha morada y limonada a alguien que no quiere saber nada y lo químico. Y fracasó. Fracasó. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, pero Carlos, yo soy terco, a mí se me ocurre hacer un producto de limonada y con chicha morada y canela, tal vez, para que sea más exitoso. Pero ya había antecedentes que no ha funcionado en el mercado. Eso se llama el tema del conocimiento de la organización. Para tomar decisiones, buscar alternativas. ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender en esta cláusula? Esta cláusula es nueva. En realidad, esta cláusula aplica para todo. Para análisis de riesgos, para medir los contextos, más que todo, para tomar decisiones nuevas, innovadoras. Eso te va a permitir reducir el riesgo. ¿Qué pasaría si te lanzas así nomás? Hay muchas maneras. Por ejemplo, se puede hacer un informe. Un informe del conocimiento. Hacer un informe de lo que se ha encontrado en la literatura, por ejemplo. ¿Qué has encontrado con otras empresas? Un informe de benchmarking, un comparativo con otra empresa. ¿Sí? Un informe que te permita al final tomar la decisión para un caso, por ejemplo, puntual. ¿No? Un nuevo producto en el mercado. O un servicio que quieras proveer. Un informe de galvinia.